Hola amigos y amigas de Facebook y de Youtube Nuevamente acá al Moralejas Para mostrarles La última letra que compuse Que fue el día de ayer, el día Sábado 24 La cual habla De renunciar A retener a alguien De darle la libertad a alguien Muchas veces de repente hay personas que Que retienen lo halago de las personas Porque lo ven como una carta segura El día de mañana cuando lo necesiten Sentimiento que no es justo Este tema se llama Perdóname Y dice así Te regalo otra vez La libertad Te la envío en un Sobre de papel De papel Te libero De lo que te condené Ten en cuenta Que un día Yo te amé No es justo Que seas incondicional Que desveles Tu descanso Por mi ser Es sensato Es sensato Que ahora busques El amor Que deslices Las caricias Por tus pies Perdóname Perdóname Si el capricho me hizo Puedo retener tu piel Puedo retener tu piel Perdóname 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 No es justo que no me puedas tener Fueron años Fueron años Los que no correspondí Tus halagos Fueron ya Mi perdición Tienes tanto y tanto y tanto Para dar Para dar Solo un imbécil No valora Tanto amor Sé que un día De esto Me arrepentiré Sé que pierdo Una mujer De bendición Pero es peor Aceptar La conexión E ilusionar Tu ingenuo Corazón Perdóname Perdóname Si el capricho me hizo retener tu piel Perdóname Perdóname No es justo que no me puedas tener Perdóname Perdóname Sé que un día de estos Me arrepentiré Perdóname 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 Te devuelvo El derecho a otra piel Espero que les guste Que les haya gustado este tema Eso me refiero En especial Me he dedicado A mi amiga Caro Que está pasando Por un mal momento Si hoy día está nublado Caro Mañana Va a brillar el sol Créelo Te lo digo Convencido Que Dios te bendiga mucho Y ponga Un guento en tu corazón Los quiero mucho Todos ustedes Y nos vemos Chau